Buenos días, estamos aquí con dos psicoterapeutas muy interesantes que han escrito un libro muy 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 ameno que se llama El placer frustrado y se llaman Elisa Balbi y Elena Boggiani. Encantada de teneros aquí. Buenos días, buenos días, gracias. Buenos días y mil gracias para invitarnos. Muy bien, yo también soy psicóloga, soy Elia Quiñones y bueno me parece para empezar os tengo que agradecer que estéis aquí. Me encanta poder conversar con dos psicólogas que son de un modelo distinto al mío porque bueno ya sabéis que habitualmente los que somos de un modelo siempre estamos con los mismos entonces poder hablar con personas que tienen otro enfoque, otra forma de entender los problemas psicológicos es absolutamente enriquecedor. Yo soy discípula de Manel Villegas de la teoría del desarrollo moral y vosotras tenéis un maestro que es igualmente gigante conocido mundialmente que es Giorgio Nardone y sois seguidoras de la terapia breve estratégica. Entonces bueno tenemos aquí vuestro librito que es súper ligero, os digo que me ha resultado muy agudo, muy inteligente y bueno es breve porque hace honor a la fuente de la que bebe que es la terapia breve estratégica. Entonces vamos a entrar un poco en materia del libro. Yo veo dos partes claramente diferenciadas, como dos tonos que tiene el libro. Al principio tiene un tono más bien reflexivo, hacéis como una reflexión, un análisis que es casi sociológico de la sociedad actual y cómo es el comportamiento sexual en nuestras sociedades contemporáneas. Al estilo, yo digo que es al estilo de lo que hizo Kinsey en Estados Unidos en la época de los 40, más breve, pero sí que hacéis como un repaso ya que vosotras lleváis muchos casos. Entonces empiezo con la primera pregunta. ¿Qué nuevas tendencias habéis observado en esta conducta sexual de los individuos en las sociedades tecnologizadas, en las sociedades del bienestar? ¿Cómo vivimos la sociedad actualmente que sea distinto a otras generaciones? Bien, podríamos empezar diciendo que hablar, como claramente tú estás comentando, de las nuevas tendencias modernas en el siglo de bienestar, pero en particular enfocando el tema en la sexualidad, no podemos no hablar de la revolución tecnológica que todos estamos viviendo ya desde hace años y que nos ve como pasar de un hombre sapiens a un hombre tecnológico en el sentido que estamos continuamente conectados a la red, a las redes de internet, gracias también a los smartphones, que nos permite claramente hacer muchas cosas y la tecnología nos ayuda mucho, es una ventaja, pero tiene una influencia como todas las invenciones también en nuestra vida y también en nuestra sexualidad. Por ejemplo, un fenómeno moderno que solo desde hace pocos años atrás no existía y que ahora es muy difundido, es el uso de la red de internet para empezar a mirar material pornográfico o a conectarse para chatear con alguien o para entrar en relación a través de una webcam buscando la satisfacción del placer erótico. Y es un fenómeno moderno porque en el pasado esto no existía y facilita mucho la búsqueda del placer sexual porque tenemos muchos estímulos y podemos encontrarlo a cualquier hora del día y parece que para quien lo hace, imagínate, sea más placentero tener sexo online que en vivo y esto es muy curioso. Bueno, pero de verdad, gracias a la tecnología, también es como si yo viviera una sexualidad interactiva con el otro, aunque está virtual, la realidad virtual se ha transformado en una realidad y eso es un fenómeno moderno y más a menudo las personas vienen a la consulta pidiéndonos liberarnos de esa tendencia cuando 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 de una manera para satisfacer el placer sexual se puede convertir con una repetición a volverla, transformarla en una compulsión placentera es ahí que se puede transformar en un problema, la persona no puede parar de hacerlo, empieza a invalidar su vida y es en aquel momento que decide, por ejemplo, llamar a un psicólogo para pedir ayuda. Y esto me parece, por ejemplo, uno de los fenómenos que caracteriza a la sociedad moderna es nuestra sexualidad. Además, la pornografía virtual facilita el anonimato, ¿verdad? Porque antes, a lo mejor, para acceder a la pornografía, había que ir a un kiosco a comprar una revista. Claro. Y ahora es la vergüenza. Claro. Y ahora con un clic ya tengo toda la discusión. Claro. Y nadie me ve. Nadie me ve y nadie, yo puedo inventar un nickname y nadie me conoce, conoce mi identidad. Y todo lo vuelve más fácil, más accesible. Es más fácil de realizar un presunto placer, pero es toda otra cosa con respecto al placer, ¿no? Porque vuelve en algo necesario, inevitable, de que no se puede hacer a menos y así que la dimensión del placer fracasa. Claro. Y esta dimensión virtual altera la fisicalidad, ¿no? Una vez el sexo real, podemos decir, ¿no? Con un humano en interacción con otro. Lo altera, genera modelos, además, con los que uno quiere imitar esos modelos y genera frustración, evidentemente. Sí, sí, sí. Decisamente, decisamente. Claro. Mira, tú hablabas del placer, precisamente. En el tercer capítulo ofrecéis una pequeña reflexión filosófica acerca del placer, ¿no? ¿Qué sucede con el placer en estos tiempos modernos? En los que parece que la opresión, la prohibición ha desaparecido. Pareciera que eso es bueno. Parece, vamos a ponerlo en muchas comillas. Y se nos ofrece todo un catálogo, casi comercial, ¿no? De formas de experimentarlo. Parece ser que el que no siente placer es porque no quiere, ¿no? Porque con todas las opciones que hay, ¿cómo puede ser que uno esté insatisfecho con el sexo, ¿no? Con todas las posibilidades. Esta pregunta es muy interesante e importante porque nos permite aclarar aún mejor cómo funciona la paradoja del placer. En la realidad actual, la dimensión del placer, como decía Elia antes, debería ser plenamente satisfecha. Por ejemplo, parecen haber desaparecido, pero no necesariamente significa que lo sean, las prohibiciones relativas a las diferentes formas de experimentar el placer. Gracias, como decía Elena, a los medios virtuales, es posible comunicar de forma más directa y simultánea con miles de personas de diferentes países. Y miles son los estímulos que vienen del mundo exterior. Hoy mucho más al alcance de todos. Por otra parte, el ser humano, por su propia naturaleza, tiende a satisfacer el placer y no a negarlo. Ahora, ¿cómo explicamos que los problemas relacionados con la concesión del placer están cada vez más extendidos? ¿Cómo explicamos que, muchas veces, cuando trabajamos con un problema en nuestros estudios, una vez resuelto el problema, tenemos que ayudar a la persona a descubrir, a veces recuperar, otras construir desde cero la propia dimensión del placer? En realidad, paradójicamente, como muy bien expresó Elena antes, todo está tan al alcance de todos que falta la parte deseante del placer. Todo está tan al alcance de todos que la más mínima derrota basta para frustrar un deseo. Todo está tan al alcance de todos que cuando la persona no puede conseguir lo que se quiere, el objeto del deseo se vuelve en una obsesión, impidiendo así la espontaneidad del placer. Hubo un tiempo que se decía que el tobillo desnudo de una mujer era suficiente para excitar a un hombre. Ahora, a menudo, uno está más excitado por la transgresión que ofrece un mundo inventado de relaciones sexuales y orgasmos que, en lugar de ayudar a las personas a sentirse más realizadas en su propia relación, se convierte en un término de comparación inalcanzable. Y muchas veces en una fuente de estrés y de ansiedad por el rendimiento para los hombres y pérdida de encanto y mayor sensación de inseguridad personal para las mujeres que pierden en el enfrentamiento con avatares perfectos, pero deshumanizados, como decía tú, Elia Karanis. Y entonces, el placer se vuelve en una compulsión que se nutre no del placer de la interacción personal, no de complicidad, no del intercambio posible solo en el contexto real y en el contacto, sino se nutre de la necesidad de ser satisfecho. Ahora, ¿hay una solución a todo esto? Ahora, alguien dijo, si hay una solución, ¿por qué te preocupas? Si no hay una solución, ¿por qué te preocupas? La solución es la concesión del placer. No lo persigas, no lo fuerces, no lo sufras, no huyas de él, pero disfruta de él. Oscar Wilde dijo que, si te lo permites el placer, puedes renunciar a él. Si no te lo permites, se volverán indispensables. En nuestros estudios, para aquellos que no pueden, por cualquier motivo, sentir placer, por ejemplo, por culpa, por miedo, por necesidad de control, por incapacidad, aplicamos una estrategia personalizada y probada para tener éxito en su intento. La psicoterapia breve estratégica ha desarrollado protocolos específicos de intervención por cada problema relado a la sexualidad. La estrategia individualizada consente, permite, de aumentar los niveles de eficacia, de eficiencia en la intervención misma y porque la persona, a través de la concepción del placer, pueda volver a sentirlo nuevamente. Bueno, esto, Elisa, se agradece mucho. Yo que soy sexóloga, precisamente, tener este protocolo es de verdad fantástico, verdaderamente muy útil. Porque, claro, siempre cada persona es un individuo especial, ¿no? Pero hay ciertos patrones, esta es la realidad, ¿no? Me ha encantado lo que has dicho del placer y estoy totalmente de acuerdo. Vivimos en una sociedad que busca el resultado sin vivir el proceso, sin el esfuerzo que implica acceder a ello, ¿no? Y en este camino nos hemos cargado algo que para mí es fundamental, que es la seducción. La seducción es lo que permite que haya una conexión, un acceso al mundo del otro, ¿no? Y el acceso al placer de forma más humana, ¿no? Claro, en las relaciones virtuales, con la pornografía, como decía Elena, ahí no hay seducción que valga. Ni siquiera entre ellos, entre los actores, no hay ninguna seducción. Claro. Aquí estás como objeto de mi deseo, te cojo, te consumo y adiós, ¿no? Claro. Y internet, con el cibersex, también muchas veces es justamente la manera para evitar el cortejo, la seducción, el posible rechazo. Es una vía de espacio, algunas veces. Sí. Exacto, porque cuando intentas seducir a alguien te expones a que te rechace, evidentemente. Pero es que es la condición indispensable para el deseo, porque el deseo nace de la carencia, ¿no? Claro, de la ausencia. Del no tener. Claro, claro. Es evidente que no se desea lo que uno ya tiene de forma fácil, ¿no? Sí. Pensamos, a veces estamos un poco confundidos, ¿no? Pensamos que el ser humano quiere lo fácil, sin embargo, las personas necesitamos poner de nosotras para conseguir algo, ¿no? Y de ahí deviene la satisfacción, lo satisfecho, la satisfacción de lo fecho, de lo hecho, ¿no? Claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí. Bueno, Elisa me ayuda mucho con las preguntas, ¿eh? Porque me introduce a la siguiente. Yo iba a preguntar sobre las disfunciones sexuales, que yo creo que se habla mucho de sexo en los medios de comunicación, pero de disfunciones yo escucho hablar muy poco, muy poco. Yo hablo mucho en consulta, pero ni en los medios de comunicación, ni en los bares. Entonces, a la gente le cuesta muchísimo hablar de problemas sexuales. Todo el mundo tiene que hacer una vida magnífica. Claro, y sobre todo cuando tengo que hablar de mi sexualidad y de mis problemas sexuales. Ahí entra la mentalidad. Entonces, como Elisa ha anticipado, la terapia breve estratégica estudia el funcionamiento de los problemas. Y en este caso, el funcionamiento de los problemas sexuales, que tanto masculinos como femeninos tienen un hilo común, que es la paradoja. Entonces, el funcionamiento de la lógica que subyace a un trastorno sexual es justamente el intento voluntario de provocar o inhibir sensaciones o reacciones que por su naturaleza deberían ser espontáneas. Si yo trato voluntariamente de controlar algo que debería funcionar espontáneamente, o lo altero o lo inhibo. Y esa es la trampa de la paradoja que subyace a todos los trastornos sexuales. Hay, en términos analógicos, nosotros decimos que los ojos no pueden mirarse mientras están mirando. Entonces, si queremos escuchar, controlar una función fisiológica espontánea que Madre Natura has donado a todos nosotros, la vamos a alterar. Y ese descubrimiento es fruto de una investigación-intervención. Nosotros, para comprender un problema, para conocerlo antes que todos, vamos a intervenir sobre un problema con la intención de solucionar. Giorgio Nardone nos dice, la solución es la que nos explica el problema, son las soluciones que nos explican el problema, que gracias a las cuales nosotros podemos descubrir el funcionamiento del problema. La paradoja, para que lo entienda la gente es como una trampa mental, ¿no? No una jaula en la que se mete la propia persona, intentando controlar estos procesos que deberían ser naturales. Sí. Muy bien. Entonces, claro que pero, por un lado tenemos una generalidad, o sea, este funcionamiento caracteriza las disfunciones sexuales. El funcionamiento, por el otro, como decía Elisa, hay una originalidad. Cada persona es única. Cada persona es única. Entonces, ¿qué va a cambiar en la intervención? En la intervención va a cambiar cada vez, no tanto la técnica, que podemos estudiar gracias a los protocolos que también encontrarán en el libro. Claro. Sobre todo cambia el lenguaje, la comunicación, la relación que establezco con el símbolo paciente, la símbolo persona. Y esto no se puede protocolizar. No pude crear el mismo aforismo para todos, la misma analogía que se ajusta a todas las personas. Claro. Cada persona tiene su metáfora, ¿no? Claro, claro. En su originalidad. Y, entonces, el utilizo del lenguaje evocador, que sabemos ser un instrumento muy importante para facilitar el cambio. Evocar sensaciones, ya Pascal, el gran persuasor, nos decía, antes de convencer el intelecto hay que tocar y predisponer el corazón. Y esto se hace gracias a un lenguaje que hace surgir sensaciones, a un lenguaje evocador. Y esto no se puede protocolizar. Cada vez es como construir un traje a medida. Qué bonito. Veo que en esto coincidimos, ¿eh? Los dos modelos. Que la psicoterapia tiene un poco de arte, ¿eh? El arte de la conversación. Sí, claro. Y de la sintonización con la singla persona, ¿eh? Claro. Sí. La sintonía emocional. Necesitamos que el paciente se abra, claro. Sí. Pues, bueno, me parece muy bonita la metáfora de las paradojas, estas jaulas, estas trampas, estos nudos que hay que deshacer y que por ese deshacer se conoce el nudo, ¿no? Por la solución se conoce el problema. Para que la gente ya acabe de entenderlo bien, vamos a poner dos ejemplos. La que me quiera contestar. Vamos a escoger una disfunción típicamente femenina, aunque no exclusiva, que es el deseo sexual hipoactivo. ¿Qué paradoja solemos encontrar habitualmente debajo de la falta de deseo sexual en las mujeres? Sí, en este caso se trata de una paradoja específica, pero empiezo a contestarte con algunos dados, con referencia a las mujeres. El 51% de las mujeres de toda la población nunca ha sentido el placer, el 25% solo a veces, mientras que solo un tercio está plenamente satisfecha. Y hablamos de mujeres de 18 años o más. ¿Cómo es posible? Es posible por la paradoja describida por Elena antes. O sea, a veces sucede que algo no funciona como debería funcionar. Y en este caso, la mente intenta de obtener voluntariamente lo que debería experimentar espontáneamente, sin la intervención de la racionalidad. Muchas son las mujeres que entran en esta paradoja y que caen en la trampa del deseo sexual hipoactivo. Es decir, intentan mentalmente poder sentir lo que espontáneamente no sienten. En otras palabras, el mental, debo tener éxito, debo tener éxito, debo tener éxito, hace que el esfuerzo mental inhiba las sensaciones en el cuerpo, que por lo tanto no se despierten. La intimidad se convierte en una especie de prueba del propio funcionamiento que solo puede demostrar su fracaso, creando una complicación adicional. Con la consiguiente alternancia entre intentos forzados de prueba y momentos de bloqueo hacia lo que se deseaba, pero se temía no lograr. Esto naturalmente afectará negativamente a la pareja. La frustración se podrá expresar en varias formas. Nervosismo, ansiedad, somatización, reacciones depresivas y la falta del placer y la frustración del placer afectan inevitablemente el sentimiento de ser mujer. Una mujer, y tú lo sabes, ella y también Elena, una mujer incapaz de sentir placer se define a sí misma como una mujer a medias, obligada a fingir con el otro para no causarle dolor y sufrir en silencio, como si se avergonzara de su incapacidad y de su falta de funcionamiento. Y lo que realmente no funciona, pero no es el cuerpo, sino una mente que no puede confiar en el cuerpo y trata de controlar las sensaciones, pero cuanto más trata de controlar, más busca un paso adelante, la sensación. Nosotros hacemos la historia del cien pies y la hormiga para ejemplificar este proceso. Un día, un cien pies se encuentra con una hormiga que no podía entender cómo este extraño insecto podía caminar coordinando todas sus espadas. Después de esta solicitud, la hormiga lo pidió al cien pies y que después de esta solicitud comenzó a pensar en ello y no podía caminar más. La paradoja del deseo sexual y proactivo es la paradoja de la mente. Cuanto más trato de provocar mentalmente sensaciones que deberían ser espontáneas, más inhibo esas sensaciones. Muy bien. Va a ser muy útil para mucha gente entender esto. Y un alivio, ¿no? Comprenderlo. Sí. Que no es mi cuerpo el que falla, sino que yo misma me estoy poniendo trampas. Sí, sí. Una trampa mental, una psicotrampa. Quería preguntaros por otra disfunción que es clásica de los hombres. No sabéis cuántos hombres tengo con esta demanda, porque les preocupa muchísimo, muchísimo, que es la disfunción eréctil. Claro. ¿Verdad que es muy común? Demasiado y es, junto en nuestra experiencia a la ejaculación precoz, diría que es el problema más frecuente que te pueden presentar durante… A veces están relacionados. Claro. A veces están también relacionados. Sí. Entonces, en este caso específico, como ya Elisa está hablando, yo diría que justamente la mente va contra de la naturaleza. Cuando la mente va contra la natura. ¿Y qué pasa? Que el hombre, en este caso, siente deseo, siente excitación. La paradoja, en este caso, es de verdad la ambivalencia en el sentir placer, pero mi cuerpo no reacciona. Entonces, en este caso hay una ambivalencia. Imaginamos un hombre que no es que no le gusta la mujer o su pareja. Como ella piensa muchas veces. Como ella piensa, porque después se siente rechazada y ahí los problemas. O se siente que no es capaz de excitarlo lo suficiente. Exacto. No es así. El hombre siente deseo, siente excitación. Es el cuerpo que no responde. Por eso la hemos llamado la paradoja corporal. Porque siento, pero mi cuerpo no responde. En particular, mi miembro no responde. Muy particular. Es una verdadera paradoja. En este caso, el hombre, ¿qué hace? Trata de esforzarse mentalmente, otra vez, y aquí la mente va en contra de la naturaleza, para alcanzar o mantener la erección. Porque algunas veces no la pueden ni tampoco alcanzar desde el principio. O otras veces la tienen, pero después la pierden. Por ejemplo, en el momento del impacto, de la penetración. O no son capaces de mantenerla a lo largo de la relación sexual. Entonces, este esfuerzo mental de querer controlar algo que debería ser espontáneo, lo inhibe. Y esta es la paradoja del cuerpo. El hombre debería esforzarse para no esforzarse. No, al contrario, insistir construyendo una paradoja. Claro. Aún más, muchas veces, porque siempre, aunque una solución no funciona, otra paradoja es que insistimos a buscar otras soluciones y así aún más complicamos el problema, muchas veces, ¿qué hago? Y regreso al principio. Me conecto a internet y empiezo a ver si en esta realidad virtual funciono. Sí, de esta manera puedo obtener la erección. Y muchas veces funciona. En el sentido que el problema no es fisiológico. Claro. Es psicológico. Pero hay que comprobarlo. Claro, claro. Y esto, como tú, Elia, al inicio, al comienzo de la entrevista decía, muchas veces después tiene un impacto de placer frustrado en la relación en vivo porque funciona en red, pero no funciona con mi pareja. Y esto me genera aún más frustración. Claro. Claro. Los hombres, además, tienen el paradigma de la eficiencia. Sí, claro. Tienen que cumplir, tienen que ser eficientes y tiene que ser cuando ellos necesitan que sea. Tiene que ser ahora, tengo que tener una erección ahora, ¿no? Y justamente ahora, cuando tu pene no responde. Claro, ¿no? No puedo comandar algo que debería ser espontáneo. Claro. Claro. Bueno, pues, muchas gracias por estas directrices que nos ayudan a entender las disfunciones sexuales. Para terminar ya, ¿por qué habéis llamado al libro El placer frustrado? Sí, lo hemos llamado así. Sí, una cosa muy importante es la palabra placer. Al insertar la palabra placer en el título, queríamos dar importancia no tanto o no solo al placer de la intimidad, sino también a las diferentes facetas del placer, ampliando nuestro discurso para que no fuera reduccionista, sino punto de referencia y reflexión para todas aquellas personas que no pueden entregarse al placer en sus diferentes formas, con el resultado de nunca estar suficientemente satisfechos, aun cuando aparentemente nos debería faltar nada, ¿no? La sugerencia de entregarse al placer no se limita a la pura pasión en la pareja, sino que trasciende la sexualidad y puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida que sin placer siempre carece de algo, ¿no? Y una otra motivación es relativa a la palabra frustrado. El término frustrado pretendía referirse a las evoluciones más modernas de los problemas relacionados con el placer, que son, como decía Elena, todos los trastornos compulsivos basados en el placer, como la pornografía con internet, el chat, etc., etc., y que en estos casos parece que el placer se satisfece, pero en realidad al volverse compulsivo y distrayendo de la relación en la vida real, pierde su connotación de placer, convirtiéndose en algo que no se puede ignorar sin sufrimiento. Entonces, la persona queda atrapada en un mecanismo por el cual, para sofocar, para prevenir o para resolver el sufrimiento, continúa en su práctica pagando el precio de un placer constantemente perdido, constantemente frustrado. A estas razones podríamos añadir una cuarta, una última, quizás un poco más personal, pero que creo que también puede ser compartida con Elena y también con el profesor Nardone, así como un personaje que amamos todos, que ha escrito un poco sobre el placer, a saber que, o sea, Emil Choran, Emil Choran escribió que el placer es lo único sobre lo que vale la pena tener una teoría. ¡Qué bonito! Bueno, bueno, yo que soy amante de la poesía, me habéis satisfecho hoy el corazón. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, encantada de haberos conocido. Yo creo que vuestros pacientes están en muy buenas manos. Encantada, encantada nosotros de conocerte. Sí, muchas, muchas. Pues muy bien, muchísimas gracias y espero que la gente pueda disfrutar de este libro. Es muy fácil de leer, yo creo que lo puede leer cualquiera, no hay por qué ser psicólogo ni saber del tema. Yo creo que cualquiera le puede interesar. Sí, para los psicólogos, pues encima es muy útil porque están estos protocolos para deshacer paradojas que a mí particularmente me han encantado y los voy a utilizar. Gracias, Celia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.